No, a ver, están buenas mis mañanas por lo que... ¿Cuándo es? Ahí justo arriba. Ahí un padre, a ver. A ver, dale el enlace. Déjame. ¿Y qué hago? Ah, sí, ahí viene por ahí. Joder, quita la luz o qué. Mira, mira. Otro, eh. Mira, mira cómo se mueve aquí. Mira, mira cómo se mueve. No sé, hay otro por ahí. ¡Mira qué fogonazo! ¿Lo habéis visto? Sí, sí, sí. ¿Habéis visto? No, a la izquierda, a la izquierda. Al otro lado, al otro. Ahí, ahí, más, más, más. Ahí, por ahí, un fogonazo de la hostia. El fogonazo es otro ormí, eh. Mira, mira. Yo creo que han quedado. Un fogonazo de la hostia, ahí. Mira. A ver, Valdirma, déjame que no le veáis venir. O sea, por aquí no le veáis ahí. Ahí, ahí, ahí. Aquí ha habido un fogonazo de la hostia. Sí, espera.